Son las 4 y 31 minutos de la tarde, entre amigas nos encontramos hoy en nuestra tertulia en la que analizamos los temas de esta jornada... ...y uno de ellos tiene que ver con alguien que nos hizo reír, de verdad, cuando éramos muy pequeñas, muy pequeños, ¿no? Ha muerto Miliki, uno de los payasos de la tele, a sus 83 años, ha dejado huérfanos, pues bueno, a muchos niños de una generación o de más de una generación... Belén Galindo, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya, muy bien, un poquito huérfana, es verdad, porque se nos ha ido Miliki, se ha ido y se ha llevado un trocito de nuestra infancia, ¿no? Hoy, ahora decíamos ayer, todo el mundo lo comentaba en las redes sociales, que pena, ¿no? Que ahí hemos sido niños muchos, de los que ahora tenemos 40, 30 y muchos, y que nos ha dolido la pérdida, ¿no? La verdad. Nos ha dolido mucho. Sí, ha sido una pena, ¿no? Ana Belén Alvero, bueno, es una persona ya que tenía cierta edad, pero muy querida por todos en este país, ¿no? Claro, muy querida por todos, todos los que nos ha acompañado en la niñez, como comentaba Belén, y a los que también ha acompañado a nuestros hijos después. Sí. Porque con amigos de 30 años, etc., y también un poco como herencia nuestra, ¿no? Muchas canciones y muchas de sus cosas que él hacía, de sus programas, se los hemos enseñado a nuestros hijos, entonces, claro, ahora, como dice Belén, un poquito huérfanas hoy. Sí, exactamente. Rebeca Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues yo un poco menos huérfana, pero bueno, sí que es verdad que como comentaba Ana Belén, porque es más joven, lógicamente, las canciones, las canciones, aquí el DNI está claro, y bueno, y los hijos, me han quedado los hijos, ¿no? Emilia Aragon hijo y todo esto, pero bueno, muy bien. Bueno, hoy tenemos imágenes de la despedida de Emiliki, si os parece, lo vemos y seguimos charlando, lo vemos. Quiero aprovechar este momento para agradecer todas las muestras de cariño que estamos recibiendo a cada minuto, de cada rincón de España, de Argentina, de Puerto Rico. Quiero decir que mi padre dedicó toda su vida a sus dos grandes pasiones que fueron su trabajo y su familia, y creo sinceramente que en las dos triunfó. Sentido adiós de su familia al querido payaso. Y bueno, se nos ha ido el último pilar de la familia Aragon. La familia, pues, destrozada, porque esperábamos que pasara estas navidades que vienen juntos en familia y no ha podido ser. La clave está en uno de los versos de Había una vez un circo, ¿no?, que alegraba siempre el corazón, y yo creo que hoy por eso los corazones están todos un poco más fríos. Junto a ellos, multitud de compañeros de profesión, del mundo de las artes y la cultura en general, que han querido recordarle. Solo me dijo cosas buenas y sabias y para aprender de él. Cientos de programas de televisión juntos, toda una vida como un hermano, y yo qué sé, que me espere, que me espere un poco. Palabras de cariño y agradecimiento a quien nos hizo reír, cantar, soñar. Es una gran pérdida. Los artistas tienen una ventaja y es que siempre quedan muchas cosas. Nos ha hecho felices y que han sido buenos de esas personas que quizás hoy o le lloramos o le recordamos con mucho cariño. Por todo eso será recordado por los que hoy han venido a decirle adiós, don Miliki. Pues tristeza, ¿no? Y también que nos hace hoy reflexionar ese adiós a Miliki en las diferentes formas de jugar o de divertirse de los niños, ¿no? Antes, pues bueno, los gritos de estos payasos, pues conmocionaban casi las tardes de los sábados, al principio al menos. Y además, ahora han cambiado mucho, ¿no? Las formas lúdicas. Exactamente. Era unidireccional. No había otros payasos, no había otro canal de televisión. Bueno, había aquella dos, ¿verdad? O el UHF. Pero digamos que toda España, todos los niños de una generación han crecido con unos únicos payasos, ¿no? Por lo tanto, o sea, eso es algo que ya no se va a volver a dar. Nunca en esta aldea global en la que estamos con Internet, con las múltiples formas de entretenimiento y plataformas audiovisuales y de todo tipo, ya es imposible que una generación entera se forme y se sume a un sentimiento, ¿no? Y en este caso, a una educación lúdica. Porque yo creo que también, acordaros de aquellas canciones, ¿no? Que te enseñaban a sumar y a restar, que te mostraban una parte de la sociedad, cómo se veía y cómo lo vivían los niños. Yo me quedo con una frase, ha dicho el ministro Bert, era una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Pero hay otra frase que él decía mucho, que ya iba más allá de lo que eran las canciones y de lo que era la actividad circofense de Miliki, y es que él siempre decía que el gran valor de una sociedad son sus niños, porque esos niños son la humanidad, y sin esos niños no habría humanidad. Y es verdad, ¿no? O sea, él lo que hizo fue reivindicar una forma de infancia que a mí me gustaría recuperar ahora, ¿no? Una infancia sana, alegre, y yo creo que muy interesante, que ahora, en definitivas cuentas, vamos perdiendo, ¿no? Para bien y para mal. Rebeca, ¿cómo la ves? Con la perspectiva quizá de payasos en la tele. Sí, 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 pero no de los que hacen tanta gracia a veces. No, hombre, yo sí que lo veo desde la perspectiva de, al final, que es una estirpe familiar muy grande que ha estado generación tras generación, ¿no? Nos ha acompañado, yo creo, en sus diferentes variantes. Vosotras quizá os acordabais, porque os tocaba más de cerca de Miliki y todo esto, de la vía una vez y demás, que a mí me tocaba mucho más de refilón, pero bueno, yo he vivido también con médico de familia, ¿no? Digamos, con su herencia. Entonces, yo creo que sí que es una manera diferente de educar o de ver un poco la educación a los niños. Yo sí que creo que ellos tenían una cultura diferente y la supieron plasmar y la supieron definir muy bien en la televisión. Siempre con unos valores, además, muy claros, ¿no? De familia, de diversión, de educación, de respeto, ¿no? Eso es, unas cosas que igual ahora las vemos muy variadas ya, ¿no? O sea, porque culturalmente y socialmente yo creo que España ha cambiado y se está viendo también en la forma de hacer televisión y en la forma de hacer televisión hoy también está influyendo, ¿no? Un poco en esa variación de, pues tenemos los Telecinco de las Mamachicho, ¿no? Y yo creo que ahora también un poco están marcando estas generaciones que tenemos ahora, pero bueno. Ojo, que tuvieron que reciclarse, ¿os acordáis de la si planchaba así, así? Que algunas canciones ya no eran tan válidas ni tan vijentes y tuvieron que reciclarse. Sí, pero la verdad es que es cierto que hoy por hoy no hay un espacio, no hay espacios como los que había en nuestros tiempos, no es por hacernos ahora aquí las abuelas cebolletas, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que se ofrece ahora a los niños, yo que tengo hijos pequeños, es mucho más en plan dibujos animados o otro tipo de diversión y otro tipo de oferta, ¿no? Que la que teníamos entonces en cuanto incluso a esos valores, ¿no? Se ofrecen otros diferentes. A mí de Miliki también me gustaría destacar la capacidad de trabajo y la ilusión por trabajar, que yo creo que también se transmitía en esa forma de trabajar, en esa forma de hacerlo, ¿no? Poniendo todo el énfasis y todas las ganas, yo creo que eso también se transmitía de cara a los niños. Era un valor que quizá no se decía explícitamente, pero que también se transmitía y que también no servía. Sí, y que fue además en un momento determinado, ¿no? Porque si pensáis, luego han intentado reeditar esa fórmula y ya no ha cuajado. Él lo hizo, lo intentó hacer con sus hijos, con el propio Miliquito, que Miliquito, si os dais cuenta, fue un poco un satélite de los payasos de la tele que eran Cádiz, fue Miliquito. Miliquito ya apareció por ahí, rodilla. Bueno, en fin, yo creo que ese definitivamente no cuajó y de vida tampoco. No, tampoco. Y ellos lo intentaron, ¿eh? Y creo que había que, de alguna forma, valorar también ese esfuerzo por recuperar todo lo que fue el circo de la tele, pero ya no era el momento. O sea, hubo un momento en esa sociedad de los años finales de los 70, comienzos de los 80, donde sí tenía cabida y luego ya no. Sin embargo, ha pervivido. Ese es el valor. Sí, sí, se ha adaptado también. Claro, la idea mantiene su temporalidad, pero es verdad que, bueno, pues yo no sé si ahora los niños de hoy en día disfrutarían de la misma manera, si le verían sentido a esas canciones, a esas formas, o si ha quedado un poquito, bueno, pues antiguo, no propio de otra época. Yo creo que se quedó ahí un poco con el sinsabor de no poder renovarse, digamos, para las generaciones que venían ahora. Yo leía cuando me han pasado un poco los temas y demás del programa de hoy y estaba leyendo y él se había quedado con el sinsabor de la última entrevista que hizo. O sea, él llegó a decir que se había sentido ridiculizado, ¿no? Que de repente, de haber estado en el top en una época, se había quedado ahí en una manera de que no le tomaban en serio, de que seguía siendo como el payaso y yo creo que sí que se quedó él un poco con el sinsabor de no haber sabido reciclar o un poco aprovechar el, digamos, su manera de ver la infancia para el día de hoy, ¿no? Se había quedado un poco con esa sensación. Y hoy, pues sí que es verdad que el tema del circo y el tema de los payasos yo creo que no cuaja entre nuestra infancia. Yo creo que no funcionaría. O quizás termina en años anteriores, porque creo que nosotros, por ejemplo, en nuestra infancia, lo que hablábamos el otro día, precisamente aquí, en este plató, ¿hasta cuándo dura la infancia, no? Había algún estudio que decía que duraba tres años menos, dos años menos. Yo lo veo por mis hijos, ¿no? El mayor tiene seis años y ha cantado La gallina turuleta y ha cantado el Dale Ramón, por supuesto, pero los cantó. Y tiene solo seis años, ¿no? Y creo que el formato televisivo tampoco funcionaría, porque el ritmo que tiene ahora la televisión es diferente al que tenía. Mucho más rápido. Eso es. Claro. Trepidante. Hicieron una película, yo la tuve, a mis hijos les trajeron los Reyes Magos, una película donde Miliki había hecho una especie de montaje audiovisual con todas las canciones típicas. Aparecía una gallina caponata y aparecían todos los personajes que estaban hechos por ordenador. Él también estaba hecho por ordenador intentando adaptarse a esto de que decimos de las nuevas tecnologías, pero ya no era posible. O sea, la magia no podía repetirse ni aun cuando innovaras con el formato, porque el tiempo había pasado, ¿no? O sea, yo creo que no había posibilidad de reeditar ese éxito. Porque incluso a mis niños de 30 años yo creo que se vendió entre los niños de 30 años. Claro, claro. No entre los niños. ¿Quiénes compramos aquello? ¿Quiénes fuimos a aplaudirle a Miliki? Pues todos ya hechos unos... En fin, de 30, de 31. Eso, eso, eso. Muy bien, bueno, pues... Pero bueno, mismo si ves ahora el tema de los circos y demás, sí que es verdad que yo creo que a día de hoy los niños, no sé decirte si el circo de Pamplona en San Fermín es tiene el éxito que tenía hace unos años, ¿no? O sea, yo creo que... Sí, es porque les llevan los papás que siguen recordando, como decía Machado, no sé si los azules y ese son de la infancia. O sea, al final hay un algo ahí que te evoca a lo que fuiste a los momentos felices que se han perdido y que quieres volver a repetir e inculcar a tus hijos. Pero si los niños tuvieran posibilidad de elegir, no sé si me gusta lo que voy a decir, pero se irían antes a la barracas, a los videojuegos o a otras actividades antes que al circo, ¿eh? Y a mí me encanta. Bueno, pues nuestro recuerdo también para ese payaso de la tele, para Miliki, quien nos ha dicho adiós con 83 años. Cambiamos totalmente de tema ahora, casi dejamos los temas románticos o de cariño, sobre todo emotivos, por otros, ¿no? Hoy hemos sabido, bueno, que el gobierno prepara una ley antifraude y prohibido bajo multa pagar en efectivo más de 2.500 euros. Es uno de los planteamientos que hace el gobierno, ¿no? ¿Cómo contempláis esta idea? ¿Quién creéis que va a beneficiar? ¿Cómo puede perjudicar? O bueno, no sé, ¿qué radiografía podéis hacer o qué pinceladas podéis aportar acerca de este planteamiento, no? Bueno, a mí de entrada me parece bien porque va a evitarse, pues, el pago negro, ¿no? Y el oscurantismo que muchas veces se da a la hora de pagar porque si por aquí me quitas, que no me hagas factura, esas cosas se van a evitar. Lo que pasa es que me preocupa que en el fondo la picaresca se desarrolle por otro lado, ¿eh? Es decir, aquí esto es lo que hay, somos como somos y este país siempre termina encontrándole una vuelta al argumento. Si realmente funciona, me parece muy bien. Lo que no sé es qué van a hacer para que eso funcione y si realmente se va a poder... Porque, por ejemplo, están hablando de que abrirán una página web para que tú puedas delatar a quien no. Eso me parece horroroso. En fin, no sé. Para cuidar a tu vecino. Si ese es el mérito y el medio para conseguir estos fines, no sé si me convence mucho. Hay que pagar a escondidas. Nosotros tendríamos que convertir en policía. Yo comparto, digo, esto es como volver al franquismo cuando decías, oye, ¿no?, que mi vecino es republicano, ¿no?, que son rojos. Y dices, claro, ¿quién va a declarar, quién va a acusar a quién y cómo se entera? Yo no lo sé. Yo comparto con Belén que al final esto va a ser un poco buscarle la vuelta y al final hay una serie de costumbres que tenemos muy arraigadas en este país y que sigue habiendo gente que tiene dinero en negro y que, de alguna manera, lo tendrá que gastar. Si hay más pequeñas dosis o de alguna manera la que no lo sabemos. Pero sí que es verdad que la limitación no es para los turistas, ¿no? Exactamente. Hay una limitación de 15.000 euros para el turista. Eso es. Y la verdad es que sí. La verdad es que todas estas normas... El fraude fiscal ha estado siempre mal, obviamente, y yo creo que en la época en la que estamos viviendo todavía está peor, ¿no?, porque con la que está cayendo encima, ¿no?, que no se persigan determinadas actividades. Como decís, ya lo de andar, ¿no?, haciendo de chivato de la administración, pues, bueno, teniendo inspectores como tiene, ¿no?, pues, en fin. Pero, bueno, la cuestión es que sí que es cierto. Ya se habían adoptado otras medidas, por ejemplo, en la compraventa de viviendas y demás, para evitar, antes se decía, ¿no?, pues este piso vale tanto que se considera ya que se ha pagado, ¿no?, que el vendedor confía se ha recibido antes de este acto. Desde hace años ya hay que decir cómo se ha pagado, de qué forma, etc., un poco por evitar que se hagan transacciones en dinero bueno. ¿A quién dice que los bancos pueden ser los beneficiados de todo esto y no tanto los ciudadanos a pie? Quizá porque cuando las operaciones se realicen a través de entidades bancarias, las limitaciones, las transacciones, las limitaciones ya no van a operar, o no van a operar en las mismas cifras, ¿no? Entonces, la gente para curarse en salud lo hará a través de bancos. Porque sí que es cierto que la norma también dice que si no lo haces a través de un banco hay que guardar los resguardos de cómo has pagado, porque si Hacienda te los pide durante cinco años, si Hacienda te los pide tú puedas demostrar que ese dinero era de curso legal, etc., 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 ¿no? Supongo para evitar que toda esa economía sumergida, ese dinero que si no es dinero legal está para gastar, pues no se gaste tan fácilmente, no solo por esa economía sumergida, sino porque no se gaste tan fácilmente, perdón, sino porque además el dinero también conlleva comisiones, impuestos, entonces... Claro. Es un movimiento de cara a la galería, ¿no? Es un movimiento externo del dinero que va, de alguna forma, por un lado a ser contabilizado y por otro a... Controlado. Claro. Y por otro a dar ciertos beneficios, ¿no? Todo lo que sea luchar contra el fraude fiscal está estupendo. Bueno, el ministro yo decía que era una de las leyes más ambiciosas de la democracia, pero es verdad que también hay muchos comentarios contrarios, ¿no?, a este planteamiento, sobre todo porque hay personas que dicen eso, que la banca será la gran beneficiada y no tanto los ciudadanos. Bueno, veremos a ver qué pasa, ¿verdad? Y hay otra cuestión que también tenemos que abordar hoy, que también nos ha llamado poderosamente la atención, los extranjeros que compren pisos de 160.000 euros obtendrán residencia en nuestro país, una iniciativa enfocada principalmente, dicen, al mercado ruso y chino. A mí me da un miedo eso, Amaya, porque quién se va a beneficiar no son los ciudadanos chinos, ni los rusos, sino las mafias chinas y rusas, que son las que mueven realmente el dinero en nuestro país. ¿Cuántas personas, cuántos ciudadanos de estos países, además, por qué esos países, vale, porque en este momento están manejando efectivo, pero otros muchos países también, es una cosa extrañísima, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no?, cuando además se sabe que en este momento las mafias rusas tienen gran poder en nuestro país y las mafias chinas, y no sé si decirlo mafias, pero sí que cierto sector de la sociedad china, un poquito oscuro, que ya hemos visto que tiene unos brazos, estos tentáculos que están en la línea de la legalidad y de la no legalidad, ¿no?, ¿a ellos van a beneficiarles? O sea, yo no entiendo exactamente esta ley, así como la otra, sí que comprendo que no tanto va a beneficiar al ciudadano medio, ni siquiera sé si al banco, sino al Estado, porque desde luego que va a poder sacar más rédito de ese dinero en movimiento en pequeñas escalas y de una forma declarada, esto no lo comprendo. O sea, comprendo que quieran vender casas, pero ¿por qué a los chinos y a los rusos? A ver que me lo expliquen. Bueno, pues en principio para sacar ese stock de viviendas, porque en España no se está comprando, por la falta de crédito, pero bueno, yo me quiero comprar las dos orientaciones, ¿no? Yo me compro una casa y me suben el IVA al 10%, me quitan la deducción fiscal, me la reducen a 6.000 en vez de 9.000, entonces digo, claro, yo que estoy pagando mis impuestos, juro, no tengo dinero negro, que pago la seguridad social, pago absolutamente todo y hago todo legal, yo no tengo ningún beneficio, entonces quiero que me expliquen de alguna manera por qué razón se pone ese beneficio, quiero que me digan la verdad y quiero saber por qué a mí me suben el IVA y me suben otra serie de cosas y me quitan, digamos, beneficios, porque yo también me voy a comprar una vivienda, entonces... Pero también se incluye la bestia inmobiliaria, y no soy china ni rusa, tengo ese pecado. Hombre, tiene relación con la noticia que hablábamos antes, esos 15.000 euros de tope en la ley de lucha ante el fraude, hablábamos antes de entrar, quien tiene 14.000 para pagar billetes en mi billete, aunque en fin, también quizás sea gente de este tipo, entiendo que quizás se refieran a viviendas, quien compre viviendas de ese precio, porque supongo que, claro, quien compre una vivienda de ese precio tendrá que demostrar unos medios de vida, o si la paga Tocateja, pues veremos, la verdad que eso habrá que verlo, pero es un poco arriesgado, como comentabais. Sí, a esto se incluye también en esta parte, se incluye la amnistía inmobiliaria, que bueno, si no tienes regularizado, bien registrados tus inmuebles, pues no habrá en principio multas, no habrá multas, se podrán regularizar los inmuebles, bueno, con un total de 60 euros, que también, bueno, parece beneficioso, ¿no? Sí, la cuestión de regularizar, de escribir en el registro, es que claro, si vas a pedir una hipoteca, necesariamente tienes que escribir en el registro, porque la hipoteca se inscribe junto con la compra-venta, la propiedad, hace falta tenerlo regularizado. Bueno, un lunes intenso, en la lucha contra el fraude, en la salida de stock de viviendas en nuestro país, con ese adiós también a Miliki. Y ahora ya nuestro adiós, chicas, porque se nos va el tiempo, nos ha pasado ya, que rápido, que rápido, que no has hablado nada. Eso es. Rebeca, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Amaya. Como siempre, Belén, gracias. Gracias, Amaya. Y a Ana Belén, que sabéis muy bien, y que nos veamos pronto. Igualmente. De acuerdo. Bueno, os invito ahora que os quedéis, por cierto, porque nos vamos a marchar a Tudela, nuestra compañera Merche Añón, nos va a llevar a un restaurante delicioso, como es el L y L, ¿verdad, Merche? Adelante. Bueno, pues vamos a comenzar enseguidita, 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 a preparar esta nueva receta en el restaurante L y L de Tudela. Hemos vuelto, en la otra vez hicimos un primer plato. En esta ocasión, Lola Gil, la propietaria de este restaurante, nos has preparado, creo que un segundo plato, también muy facilito de hacer, ¿no? Muy fácil, pero muy rico. Vamos a preparar un bacalao confitado, y os explico para... Yo sé que hay mucha gente que ya sabe lo que es un confitar, pero confitar no es nada más que confitar en aceite, puede ser de oliva o de girasol, y a baja temperatura, que no sobrepase los 70 grados. Eso es confitar, para que los alimentos se hagan lentitos. Bacalao con pesto, ¿no? Con un pesto de pistachos frescos. Bueno, pues con esa buena pinta que tiene esta receta, no se muevan, porque enseguida volvemos y les cuenta Lola todo, como lo tienen que hacer en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!